Hola Peter ¿Qué onda amigos de YouTube? En esta ocasión, en estos instantes y en este momento, vamos a abrir la figura del Superman Retro de la serie de los 90. Es esta que se ve aquí. Pues nada, la verdad, tengo mucho hype por esta pieza. Más que nada la compré desde hace un año. La compré cuando salió. No la compré en Walmart, tuve que acudir a un revendedor. Hice un TikTok comprando esta figura, la verdad. Dejé que había pagado 3 mil o 2 mil pesos por ella. No fue cierto. La pagué en 800 pesos. La verdad es que fue mi culpa porque yo nunca, bueno, no supe comprar en Walmart. Si hubiera sabido comprar en Walmart, en la página de Walmart, créanme que sí la hubiera conseguido en 600 pesos. Pero lamentablemente no supe cómo comprar ahí. O sea, por más pendejo que soné, no supe cómo comprar. Y pues bueno, la terminé comprando en 800 pesos. Es una muy buena pieza. Esta pieza, bueno, significa mucho. Ya sé que va a sonar a lo mismo, pero significa mucho para mí porque fue uno de los Spider-Man de mi infancia. Me acuerdo que cuando tenía yo como 6, 7 años, mi abuelita me compraba los DVD pirata de la serie. Me los compraba en el mercadito. Lo genial de esos DVDs es que estaban divididos por partes. Había un DVD que decía Spider-Man contra Venom, Spider-Man contra el Duende Verde, Spider-Man contra el Doctor Octopus. O sea, eran como las sagas de la serie. Spider-Man con Daredevil. Se dividían así, entonces eso era lo chingón. Porque, por así decirlo, estaban divididos en arcos. Entonces era muy bueno. Disfruté mucho de ver esta serie. En la parte de atrás de la caja vemos que se ve muchísimo mejor. Bueno, se ve muchísimo mejor la figura. Así debió haber sido y pues nos entregaron esto. Como digo, no se ve mal, pero pues no sé. Y bueno, yo creo que ya me voy a dejar de mamadas y voy a abrir este Spider-Man. Le tengo un montón de hype. Como les dije en el video de la Black Cat, no quería abrir estos Spider-Man, bueno, estas figuras, más que nada por tener una parte de esta serie en blister cerrado, porque se ve muy bien. Pero la verdad es que me gusta mucho este Spider-Man. Los colores que le dieron hacen que luzca mucho esta figura en cualquier repisa. O sea, es una figura muy, muy, muy bonita. Algo que me preocupa mucho, la neta, demasiado, es que se despinte. Ya ha pasado con toda la línea, toda la wave casi, casi de Spider-Man que sacaron hace un año. La verdad es que, bueno, ¿la sacaron? No. ¿La sacaron este año o hace un año? No, hace un año. La que sacaron hace un año, la verdad es que tuvo un control de calidad muy, muy feo. Por lo mismo de que se hicieron muchísimas figuras, pues, se ven muy padres los Spider-Man. Se ven muy bonitos ahí en personal. Oíste, no huele bien, no huele a chiquita, no huele a... ¿Cómo dicen que huele? No huele a nuevo, no huele a crayola, huele pues como a plástico. Como si fuera un bootlexito aquí, por ahí. La verdad es que, pues, decepciona un poquito eso. A mí me gusta que, pues, que esté... Pues, no sé, güey, que huele bien. O sea, las figuras Marvel Legends huelen bien cuando uno las abre o cuando son nuevas. Pero últimamente con los empaques de... Que no vienen con ventana de plástico. Ya no huelen así, o sea, ya perdieron como que ese toque. Pero lo bueno es que, bueno, ya van a regresar, ¿no? Entonces, bueno. Lo sacamos de su empaque y vemos a el poderoso Spider-Man aquí. ¡No! Lo que puedo notar aquí, bueno, lo que destaca este Spider-Man de otros, pues, bueno. Es la cabeza, que, pues, bueno, es... Pues, representa muy bien al Spider-Man de los noventa. Sí se parece, sí está bien hecha. Tenemos el cel shading, algo así. Bueno, estas sombritas que le ponen. En alusión a cómic o en alusión a, pues, a como se veía en la serie. Aquí en los brazos sí se ve feo, pero en las piernas y en el abdomen, la verdad es que resulta, pues, bastante bonito aquí. No sé por qué le hicieron esta cosa de aquí azul, pero bueno. Se mira bien. Se mira bien. Lo que destaca a esta figura, bueno, esta figura, pues, tiene el molde de la Amazing Fantasy. Y, bueno, lo destacable de este molde, pues, es la articulación de aquí, que baja muy bien y hace, pues, bueno, que baje muchísimo más el Spider-Man aquí en su torso. Y, pues, las poses, pues, las saca muy chidas, ¿ok? Lo malo de este molde es que le quitaron aquí la articulación para, pues, mover la cabeza de lado a lado. Eso es, pues, bastante feo. Y también siento que limitaron un poquito la articulación de mariposa. No está mala, pero siento que sí está más limitada. Siento que está, pues, muchísimo mejor en el molde de Renovar Tus Botos. En cuanto a accesorios, pues, bueno, tenemos a nuestra disposición dos redes que, la verdad, no entiendo su propósito. Yo sé que a lo mejor es como un propósito más de diorama, de ponerlo en el fondo, de, pues, a lo mejor hay muchos más propósitos que uno le puede encontrar, pero de entrada, pues, no le veo mucho caso. Hay gente que se ha puesto muy creativa con esto, pero la verdad, no, siento que, pues, es un accesorio, pues, que se puede evitar. Que yo creo que con esto se, con este plástico se armaban una cabeza intercambiable de Peter Parker, pero, bueno, no lo hicieron. No pasa nada. Tenemos las manos suficientes, yo diría. Las manos para escalar, las manos abiertas y las manos de telaraña. Esta película incluye las manitas cerradas. Lo cual me alegra muchísimo porque, la verdad, cualquier falta de... Cualquier espermán que le falten estas manos, pues, la verdad, se siente incompleto. Y, pues, nada, la verdad, es... ¿Qué les puedo decir? Es un Spider-Man bastante bonito. Es muy bonito. O sea, la pintura, los detalles del cel shading, la verdad, hacen que la figura luzca muchísimo. Como les digo, en cualquier repisa, cuando tú la pongas con tus demás figuras, esta figura va a lucir muchísimo por la pintura. Más que nada por la pintura. Y el molde que tiene no es tan malo. Los accesorios, pues, son los suficientes. Lo que sí, pues, me puedo quejar es que, pues, pudieron haber utilizado algún otro molde que se asemejara muchísimo más al Spider-Man de la serie animada. Por ahí vi que ya sacaron bootleg de este. Bueno, ya lo van a sacar, entonces habrá que ver qué tan interesante está ese bootleg. Esta no es una figura que, pues, cueste mucho trabajo de conseguir. Yo creo que dependerá de la ciudad. Pero si uno la caza, uno la caza, la caza, la caza, yo creo que no puede, este... No puede ser tan difícil, ¿ok? Siento que el bootleg es medio necesario en esta figura. Por ejemplo, en el Venom Retro sí era muy necesario porque la figura, pues, es cara, ¿no? Es cara. Salió cara y se revendió y se, por así decirlo, ¿cómo podríamos decirlo? Se cotizó de una manera, pues, bastante feroz, bastante fuerte. Me quedó una rebaba. ¡Wow! Una rebaba, güey. Es una figura muy bonita. Se la recomiendo, sí, claro. No paguen sobreprecio. La verdad no vale más de 800 pesos. Muchos consideran que 800 pesos es un buen precio. Un precio, pues, sí, bueno para esta figura. Yo creo que ya es cuestión de cada quien cuánto decida pagar por esta figura. Pero de entrada, pues, bueno, sí les puedo decir que no vale mucho. No vale más. No vale mucho por el molde, por la falta de accesorios. Y, pues, por muchas veces se llega a despintar este Spider-Man. Bueno, la mayoría de esta serie. Entonces, pues, bueno. Yo creo que ya es cuestión de cada quien. Es un... Es... Para mí es una figurzaza. Y tenerla en la colección, pues, bueno, es... Es muy lindo. Es muy genial. Y, pues, complemento más el Spider-Man. Muchas gracias por ver este video. Les agradezco todo el apoyo que me han dado. Suerte. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.